Ya andas broki, estoy terminando de editar los temas, están quedando re zarpados, pues te mando, escucha, sale eso y al final Paso, si está lloviendo horrible afuera, no sé si estoy cuadrado, parece que habíamos dicho, pero Si te pinta era tomar una chela, salvar de siempre estoy, avísame Dale Isabel, nos vemos en un rato No boludo, viste como vino vestida, no sé si estoy loco, cuando camina me mira Y dejo que esos ojos me maten sin buscar ayuda, son los más brillantes de este teatro, sin lugar a dudas Junto con las uñas, la culpa ya la comimos, tiene más clase descalza que tu puta de taco fino Pero a nadie le importa si esa beba está conmigo, y si a vos tonto te importa, una pena está jodido La voy a enloquecer por más trabajo que dé, ella no baila, el mundo gira bajo sus pies Ella no cambia, está increíble siempre que la ves, en su corazón solo rabia, culpa su última vez Empeño en su caminar no pone, sabe que la mitad no le llega ni a los talones Cada paso que da, a mi me suma razones, para intentar ser lo mejor de sus vacaciones Sus pretendientes me la comen, no van a hacer que le tiemblen así piernas y abdomen No van a saber que decir cuando vean sus dones, y ella sienta también en mi como humo en sus pulmones ¿Cómo estás? Te resumo mis intenciones, o te doy mil vueltas como todos esos perdedores Yo también me sé, la vez vendrán tiempos mejores, pero hoy es hoy y mañana, pues como soy capaz te ignores Estás muy linda nena, ¿cómo te llamás? Tus ojos resaltan entre todas las demás Si te saco del baile, o te saco a bailar, me da igual, me da igual, me da igual Estás muy linda nena, ¿cómo te llamás? Tus ojos resaltan entre todas las demás Si te saco del baile, o te saco a bailar, me da igual, me da igual, me da igual, me da igual Yo estoy casado, pero veo lo que decís, voy a ir a hablarle, después de este vaso de genesí Pa' preguntarle, si vio algún MC que le sería así, mi nombre es Milly, te apuesto que quedas sin qué decir La vi venir allá a dos cuadras, se iba maquillando, como quien se apronta pa' un examen el día antes Pero aprueba todas las baterías, sin diamantes ni perlas, es una reina Se ve al reflejo, se peina, se sienta lejos del grupo cuando algún denso se acerca Sin ofender a nadie, pero yo entiendo, esta mierda está cansada de lo obvio Como dijo mi broki, no quiere al heel, millo de fucking, camisa y smoking Todo prolijo en el walkie-talkie con Wall Street Tengo más pa' ofrecer con mi jogging y mis longs, le quitó el ti del talle del estudio que me permitió comprarlas No vino acá a escuchar todas sus chacharas y parlas, el muchacho allá en la barra de mostacho y alta barba Con el whisky on the rocks irlandés, si tiene fe se tiene que esforzar pa' hacer su próxima vez Piensa poder llegar a consagrarse el próximo ex, el heel se siente todo un Latin lover Pobre de él, cuando se vaya por el W-A-T-E-R, toda su confianza Esta mina descansa, termino el vaso y me mando de one Sale como estás muy linda nena, ¿cómo te llamás? Tus ojos resaltan entre todas las demás Si te saco del baile o te saco a bailar, me da igual Me da igual Estás muy linda nena, ¿cómo te llamás? Tus ojos resaltan entre todas las demás Si te saco del baile o te saco a bailar, me da igual Me da igual, da igual, da igual Estás muy linda nena, ¿cómo te llamás? Estás muy linda nena, ¿cómo te llamás? Tus ojos resaltan entre todas las demás Estás muy linda nena, ¿cómo te llamás? Tus ojos resaltan entre todas las demás Gracias por ver el video